¡De Villa Altagracia! La noche esta vez hay un gallete La ocasión es buena para disfrutar En esta semana con todas las ganas De empezar viva a recolerme a gozar ¡Oye! Buscaré una chica alegre y formal Robaré la vida, la felicidad Baila, brinda y taca, que es cosa Y en la semana ¡Esto le gusta tiene el caro! Pena, pena, salga de mi pecho De alegría, me quiero vestir Pena, pena, a volar al viento Quiero sentirme al que seguir ¡Otra vez! Pena, pena, salga de mi pecho De alegría, me quiero vestir Pena, pena, a volar al viento Quiero servirte a mi pecho Quiero servirte a mi pecho Quiero servirte a mi pecho ¡Oye Iván! ¡Te cambio una pena por una cerveza! ¡Relájate! El próximo lunes Sergio Vargas Produce Chino Consuegra ¡Trajita de dinero Chino! ¡Oye Chino! ¡Vamos solo! ¡Vamos solo! Hola Rosario Los años dorados Hoy me voy Hoy me van a ver Quiero un beso en sal Las penas que a mi hermana me conmigo Quiero una guitarra Con una mucha chica Y empezar de nuevo Y ponerme a gozar ¡La, la, 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 la! ¡Vamos solo! ¡Vamos solo suelta a la cara! Pena, pena, a volar de mi pecho ¡De alegría me quiero vestir! ¡Las penas que se le dé mía! ¡Vamos solo! Quiero servirte a mi pecho Pena, pena, a volar de mi pecho ¡De alegría me quiero vestir! Pena, pena, a volar al viento Quiero servirte a mi pecho ¡Quiero ser libre, alegre y feliz! Y bailar hasta que amanezca Y ven, algún problema ¡Venga! ¡Dímelo, sí! ¿Cómo que se llama la banda? ¿Cómo que se llama la banda? Orquínta Filarmónica De Villa Alcadracia Y obviamente, ¿cuál es la voz? De Villa Alcadracia ¡De alegría me quiero vestir! ¡Dale! ¡No, espérate, espérate! ¡Me tiene nervioso, me tiene nervioso! ¡Está buscando! ¡Eh! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Alegría me quiero vestir! ¡Ven ¡, ven, ven! ¡A volar al viento! Quiero ser libre, alegre y feliz Ven, ven, hagan de mi pecho De alegría me quiero vestir Ven, ven, a volar el viento Quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre, alegre y feliz